Llegamos hasta Garupá para visitar la chacra de Marcelo Saki, un productor de frutilla que trabaja hace 20 años en esta actividad y que hoy está incorporando tecnología y nuevas técnicas a los procesos. Estamos buscando qué variedades se adaptan más al lugar porque si no son variedades que se vengan plantando acá. Sí en la zona de Brasil, en el tema de San Andreas, pero bueno, Brasil, si bien estamos más o menos a la misma altura, no tienen los mismos climas que nosotros. Ellos tienen zonas altas y eso. Nosotros no solo hacemos frutilla, hacemos pimiento, hacemos tomate, algo de hoja, un poquito, digamos, porque yo tengo comercio, entonces vendemos nuestro producto. Tenemos tres personas que están dedicándose a full acá. Acá tenemos en frutilla, en este momento hay más o menos 25.000 plantas casi, de las cuales son un poquito menos de media hectárea, digamos. El producto que buscamos hacer es en invernadero, justamente para, como estamos en una zona que es muy lluviosa, como Misiones, todo esto, buscamos hacer un producto que sea libre de hongos, de tratar de manejar mejor las plagas, todo en general. Y hacemos un producto distinto, buscamos hacer un producto distinto, eso es el objetivo, digamos. Ya que tenemos como cliente a uno de los supermercados más importantes acá de Posadas, y ellos valoran ese producto y bueno, entonces apuntamos a eso. Yo hace muchos años le vendo a ellos y ellos están muy conformes con el producto. Y bueno, qué sé yo, por eso se busca hacer un producto de invernadero. Y hoy ya estamos dando el salto a lo que sería la parte hidropónica, que sería para tener un producto premium ya más, de más calidad. En el sistema convencional se meten más o menos 60.000 plantas por hectárea, que es 50, 60.000 plantas. Y esto haciendo incluso el tema de bancada y todo, se puede meter un promedio ya de 150.000 plantas para arriba por hectárea. Cambia muchísimo. Y después tenés una, en la cosecha es mucho más fácil, lo haces parado, es un producto más limpio, no toca el piso, no, no. Es un producto muy distinto. Todavía estamos en una etapa de experimentación y ver si llegamos a los volúmenes que tenemos que llegar para que esto funcione, digamos. De todos modos, bueno, por ahí no es el momento económico del país, todo eso, para este tipo de inversiones. Pero no podemos también parar y tenemos que seguir haciendo las pruebas y los ensayos, todo, para cuando esto mejore, hacer más superficie. Porque esta para mí es un producto muy distinto. Nosotros apuntamos este año a sacar por lo menos 12, 12.000 kilos, que sería un buen número para la zona, digamos, ¿no? En zonas de producción se habla de casi un kilo por planta. Nosotros si sacamos 500, 600 gramos estamos contentos, digamos, ¿no? Estamos buscando invernaderos con más volumen, invernaderos más grandes. Y tratando de hacer una producción integrada, que ya es con control biológico, son invernaderos todos mallados, con mallas. Tienen un costo elevado, pero bueno, la idea es, si queremos seguir plantando, vamos a tener que ir porque a veces el tema de las plagas, de la mosca blanca, los trips, se hace incontrolable. Entonces, haciendo lucha biológica adentro, uno, que se produce, se reduce drásticamente el uso de agroquímicos con este sistema y bueno, y también sacamos un producto de más calidad. ¿Se puede vivir de esta actividad? Sí, lo vivimos hace 20 años, más de 20 años de esto, digamos. O sea, es, hay que, hoy en día hay que tecnificarse un poquito más, hay que buscarle por ese lado, hay mucha información, hay que investigar, hay que moverse en ese sentido y hay... ¡Gracias! ¡Gracias!